Se cumplen dos años del apagón que dejó en tinieblas a Venezuela. Un hecho histórico que dejó un precedente inquietante y que todavía mantiene alerta a la población. Aquel 7 de marzo de 2019, a las 17 horas, se registró la primera interrupción del servicio eléctrico, afectando a las distintas entidades del país, generando un colapso en los servicios, en el comercio y paralizando las actividades laborales y educativas del territorio nacional. Previo a este megapagón, Luis Mota Domínguez, quien era para ese momento el ministro de Energía Eléctrica del Oficialismo, reconoció en 2018 que el país atravesaba una crisis eléctrica. Estamos ahorita en crisis, por eso es que se llama crisis. ¿Se acuerda de Guri? Es decir, no, no, no es. Miren, ustedes creen realmente que esa gente que trabaja allá o yo quiero que ustedes sufran eso. ¿Ustedes lo creen? ¿No? Posteriormente, en el mismo año 2018, Mota Domínguez argumentaba en un post en su cuenta Instagram que las fallas del servicio eléctrico se debían a los ruedores que hacían nido en las subestaciones. Pero ante este megapagón, el discurso oficialista tomaba otro rumbo e incluía a otros responsables. Pasadas las horas, el propio Nicolás Maduro responsabilizaba a Estados Unidos por lo ocurrido, afirmando que dicho apagón era la consecuencia de un ciberataque contra el sistema eléctrico del país. Verifican que fue un ciberataque dirigido desde Estados Unidos. Solo puedo decir que se dirigió desde Houston y desde Chicago. Desde dos ciudades de Estados Unidos se dirigió el ciberataque contra el sistema eléctrico, contra el sistema de telecomunicaciones, contra Internet. Una persecución contra Venezuela, ordenada por el Pentágono, por el Comando Sur, directamente. Estas declaraciones fueron desmentidas inmediatamente por el presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015, Juan Guaidó, quien aseguró que dicho apagón había sido provocado por el desastre y la corrupción de la administración de Nicolás Maduro. Sigue excusándose, siguen buscando culpables cuando solamente la corrupción, el desastre, es lo que ha causado esta situación. Ya debemos cesar la usurpación, por eso convocamos de nuevo el día de mañana a la calle. La solución de esto, y lo sabe toda Venezuela, es que cese la usurpación de lo que mantienen en Miraflores, la corrupción, el desastre, la falta de comida, la falta de medicina. Venezuela, aquí estamos como siempre dándole la cara a toda nuestra gente. Venezuela es un país que exportó el excedente de energía eléctrica incluso en la región, el país con las reservas petroleras más grandes del mundo, y hoy estamos padeciendo esta situación. Estamos preocupados además por la gente que está con dificultad de llegar a sus casas, la comida que empieza a escoponerse, los hospitalizados que también estamos muy pendientes de la atención, por la falta de energía eléctrica, muy pendientes a las próximas horas, muy pendientes a los próximos anuncios, también va a ser difícil poder comunicarnos por falta de señal, así que muy pendientes de información oficial en este momento y no caer en rumores. Pero a dos años de lo ocurrido, ¿cómo valoran actualmente los ciudadanos este servicio? ¿Cuál es la condición del sistema eléctrico en el país? Caótico. Hay sectores que no tienen. Bueno, en comparación con lo que sucedió hace dos años, creo que ha mejorado un poco, sin embargo, no está del todo bien. De verdad, yo como ciudadana podría decir que la calidad de servicio, no solo eléctrico, sino todos los servicios en Venezuela han mejorado casi que un 100% su mayoría. Ese sistema yo diría que el gobierno que ponga en manos duras, porque hay muchos saboteadores. Ellos saben, lo que pasa es que no dicen quiénes son, pero tienen que poner manos duras sobre ese sistema, que haya luz para todo el pueblo, para los campos, para la gente, humilde. El Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos en Venezuela reveló en su más reciente estudio que un 43,3% de los ciudadanos encuestados tiene fluctuaciones de este servicio. Monitor Ciudad, una ONG que evalúa la condición de los servicios públicos en Caracas, ha registrado en lo que va de año más de 200 apagones en la propia ciudad capital. Bueno, Johan, mira, nosotros hemos venido midiendo el tema de los apagones eléctricos y los apagones de la área metropolitana de Caracas. En lo que va de año hemos contabilizado más de 200. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que el servicio eléctrico está empeorando en Venezuela, cada vez producimos menos energía y es muy probable que nosotros lamentablemente tengamos que ver otra situación como la del año 2019. Ante toda esta situación, surge una importante pregunta. ¿Tiene solución al servicio eléctrico del país? En respuesta a este interrogante, el ingeniero Winston Cabas, quien actualmente se encuentra en el exilio, aseguró que sí hay condiciones para resolver la crisis de este servicio, pero señaló que solo es posible si se toman en cuenta a los especialistas del país. Sí tiene solución la crisis del sistema eléctrico. Convocando al Colegio de Ingenieros, a la Academia de Ingeniería, convocando a las escuelas de Ingeniería Eléctrica, para que el venezolano común tenga una idea, la Facultad de Ingeniería y la Escuela de Ingeniería Eléctrica, donde yo me gradué en la Universidad de Los Andes, tiene 55 años y la de la central tiene más de 60 años. Hay el recurso humano en el país capaz y suficiente para resolver la crisis del sistema eléctrico nacional. Y es que no solo haría falta la labor de los especialistas, se requieren, según Cabas, entre 15 mil a 25 mil millones de dólares para recuperar todo el daño en el servicio eléctrico. Nosotros en números conservadores estamos hablando de un número aproximado de entre 15 mil y 25 mil millones de dólares, que es inferior a la cantidad que se ha perdido en el exterior. A dos años de lo ocurrido, el ciudadano todavía sigue sufriendo el deterioro del sistema eléctrico nacional. Reparto para Punto de Corte, desde Caracas, Venezuela, en la Cámara de Edgar Hernández, Johan Pimentel. ¡Gracias! ¡Gracias!